Antes de hablar dos o tres palabras con ella para ubicarnos en tiempo y espacio, quiero que vean un poquito el tráiler de lo que está haciendo ahora furor en las plataformas digitales, en este caso Netflix, que es la precuela de The Walking Dead, que es lo que ocurrió antes, cómo comenzó la historia. Este es el tráiler oficial y nos ponemos a hablar con ella, que nos va a contar un montón de cosas interesantísimas que no contó a nadie. Me dijeron, Michelle Prada es la protagónica, una de las dos actrices principales de esto que es Fear The Walking Dead. ¡Colten! ¡Feliz! ¡Colten! ¡Feliz! ¡Suscríbete! ¡Colten! ¡You're alive! ¡Oh, I am! ¡I never thought I'd seen you! ¡Ah, I can't believe you're here! ¡Oh! ¡I thought I'd lost you when the bombs fell! ¡Oh! ¿Who's that? It's Ciara. She's the one that got me here. Thankful. Would you tell anybody else about the towel? No, just Ciara. No one else is alive. Sister. Fíjate vos, de aquí Janina, que trabajaba, que hacía su actuación en el teatro de la iglesia a los siete añitos, peleándose con un zombie. Me decías recién, mientras que estaba la imagen, que no te gusta verte. ¿Por qué? La cosa es que creo que lo que hago es en el momento. Sí. Y para verlo después, como estoy mirando, ¡ay, mi cabello! ¿Por qué está así? Pero no te retroalimenta, no te ayuda a decir, lo puedo hacer mejor. Hay personas que son así, pero yo no soy una de esas. De verdad no, no, no. De verdad, me da un poco de nervios para verlo. ¿No lo miras? A veces, pero... Muy poquito. Bueno, Kelsey Scott, la otra actriz, a veces me sienta adelante y me lo... Mirá, vos solo pensarías que todos los actores tienen un ego muy emparentado con verse, o sea, un narcisismo fuerte, ¿no es cierto? O sea, lo tuyo no es el narcisismo, no te gusta verte. Es más como en el momento, en inglés el craft. Sí. Como hacerlo y el arte es más importante para mí. Sí, claro, y no te gusta verte. Ahora, tienes una historia fascinante, una vida de cuentos, porque empezaste de chiquita, en el teatro, después te estaba leyendo que empezaste a hacer comerciales, trabajaste en un hotel. ¿De casualidad te descubren como actriz? En el hotel. ¿En el hotel? No, no, no. ¿En dónde te descubren como actriz? Bueno, la cosa es que yo pasé casi toda mi vida haciéndolo, así que en escuelas, o en teatro, en iglesia también, pero había un día que estaba yendo a la playa con un amigo y él quería pasar por la agencia de él para dejarle unos chocolates de Argentina. Sí. Y yo... ¿El argentino, el amigo? Sí. ¿Viste que trae fortuna estar con un argentino siempre? Sí, ahora veo. Y pasé con él para dejar los chocolates y después irnos a la playa y me preguntaron si tenía un... Manager. Un agent. Sí. Y le dije no. No tengo agente, traigo chocolates y un argentino. un argentino de suerte. Sí. Y me ofrecieron representación. Representarte, claro. ¿Tienes agente? No, no crees que sea tu representante bueno. ¿Y le creíste? ¿Dijiste esto de verdad? Bueno, es uno de las agencias más grandes. Ah, ok, ok. Así que no era como un muchacho ahí en la calle dirigiendo. Ahora, algún día me gustaría tener uno de estos agentes y preguntarles qué buscan, qué vio, porque no te vio actuando. ¿Vio tu físico, vio tu rostro y dijo me da bien para algo? Sí, también creo que ahorita es un momento para hispanos en la industria. Y creo que eso es algo que necesitaban también. Claro. Ahora, es verdad también, bueno, sí, yo sé que es verdad porque lo dice la producción, pero quiero que me lo cuentes con tus palabras, que habías audicionado, habías hecho varios castings y cuando quedaste como protagonista principal de esta precuela de la importante serie, ¿no es cierto? No sabías que eras la protagonista y te habías tomado un avión a París a ver a tu novio. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Qué pasó? Bueno, la cosa es que ellos cuando son bien, hay muchos secretos con The Walking Dead y ellos no quieren que sepas lo que estás haciendo o lo que sea, así que ellos... ¿Es toda una filmación secreta? ¿No quiere que se filtre nada? Sí, solamente tienes como unas páginas, estás llorando, no sabes por qué estás llorando, estás matando cosas. ¿Por qué? En el audición. Ah, ok. Así que te dicen, tienes que llorar y después quedarte con tu novio que no te gusta tanto y estás, ok, estás haciéndolo, pero no sabes para qué. Sí. Y así que lo hice, me llamaron otra vez para hacerlo otra vez y después me fui a vacaciones para ir con mi novio. Pero no sabías para qué habías audicionado. No. O sea, lo que dijiste es, lloré por un novio que no me gusta tanto, por ejemplo. Sí, y eso es todo. Que me salió bien porque no me gusta tanto el novio, capaz, dijiste. Porque le dejé en Francia. Claro, porque lo dejaste en Francia, sí. Entonces, ahí te tomas un avión para ver a tu novio. Sí, y él, él odia París. ¿Y qué hace en París? Él estaba ahí, en París. ¿Y si odia, ¿por qué está en París? Porque yo le dije que quería ir. quería ir de vacaciones a París. Y él le dije, no, 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 por favor, nunca he ido. Y después vamos y estoy en el avión y... ¿Aló? Sí. Y me dicen que gané el... Que ganaste el papel. El papel. Que te vuelvas a Los Ángeles. Pero ya estaba en el aire. Oh. Así que, y colgó la llamada. ¿Y? Y tenía que ir en el email hasta con mi agencia diciendo, no, 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 sí, sí, voy a regresar, pero ¿cómo puedes regresar si estás ya en vacaciones? No, 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 regresa. ¿Es que te pierdas un papel de esto por irte a París? O sea, a París podría en cualquier momento este papel no te lo van a guardar. Sí. Así que llego como creo que siete horas para llegar y mi novio está ¡Ay, amor! ¿Estás ahí? Y después le digo tengo que irme. ¿Por qué? Y... Pregúntale. Porque tenía que llegar el próximo día. Michelle, ¿todavía tenés novio? Sí. Ah, ok, ok. ¿Es el mismo que dejaste plantado? El mismo, el mismo. Ah, ok, ok. Bueno, pero la cosa es que él, yo me regresé y estaba en la tierra con cuchillos y todo, y el sol. Y él estaba ahí en el sur de Francia tomando vinito. Ah, ¿él se quedó? ¡Él se quedó! ¡Él se quedó! Porque... Así que estaba bien. escúchame, Michelle, contame cómo fue cuando llegaste y te enteraste que estabas, eras la protagonista de esta serie. Bueno, la cosa es que no sabía que yo era el... La protagonista. Así que yo pensé porque era mi primer papel así. Claro. Que era una parte no, no me... quites la... cuchillo o lo que sea. Pero cuando llegué y me dieron el script vi que yo era la propia protagonista. ¿Y entonces? Y tenía dos días para preparar y bueno, creo que... No, no, es tu actuación ese. Y se fue bien porque... Es estelar, es extraordinaria. Y escúchame. No, estoy muy... Pero tenía nervios. Estoy muy chismoso con esto. Me gusta mucho que me chume... Ahí en el desierto de verdad debe hacer un calor de locos, ¿no es cierto? Como 110. 110 grados Fahrenheit. Ahora, con ese calor tenías que grabar ahí todo el día. ¿Ves a los zombies antes de... La pregunta puede ser infantil, pero digo, ¿ves a los actores antes? ¿Se hace un ensayo antes? Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, lo es, pero la cosa es... El maquillaje es buenísimo. Sí. Así que estás ahí en la cara y de verdad te da como susto real. Claro, o sea que la actuación termina siendo real porque los tipos están bien maquillados, demacrados. Bien, bien maquillados, sí. Y es fuerte, es heavy, ¿no es cierto? Sí, pero también de verdad me encantó la tema porque eran mujeres cogiendo su poder y haciendo lo que necesitan hacer para sobrevivir. Era veo, así que es horror, pero también tenía algo como una tema con un tema de fondo.